Música 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 Ríndase por él. Yo no me rindo, carajo. Miro el Perú. Música 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 ¡Adiós a ti lo entregó! ¡Hay asunto, un himno de mayo! ¡Libertad con tu sojo valor! ¡La luna, la regla y la linda! ¡Es tu socia de la gloria de vos! ¡Con los derechos y mil estornados! ¡Por patrones que castan jamón! ¡El ejército unido a la gloria! ¡Por fecunda y mil tradición! ¡Se corona con oro de gloria! ¡Para formar una libre nación!